Francisco, esta grúa le está quitando a usted el sueño, ¿no? Bueno, pues sí. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque anoche mismo mi señora está de corazón nada más que regular. Y anoche no pegamos hoy. ¿Y por qué? Porque nos daba miedo. ¿Esta grúa está abandonada desde hace cuánto? Desde hace tres años lleva aquí esta grúa, francamente sin trabajo. En Ventas de Huelva no entienden por qué esta grúa, de más de 40 metros de largo, continúa aquí abandonada. Y es que en días de viento, tan desapacibles como el de hoy, vecinos como Francisco, que viven al lado, pasan terror. Anoche esto pasaba un reto, el ruido que esto llevaba. ¿Y qué? ¿Se movía? Bueno, como ve esa noche, yo es que no salía a la calle, pero por la ventana sentíamos el ruido y el aparato ese y la horquilla esa andaba en los hierros de arriba, con el aire. Digo, esto que encima no está esta noche. Los vecinos supongo que estáis preocupados porque ya son tres años y esto se va deteriorando, ¿no? Efectivamente, son tres años y como puedes comprobar, pues la estructura está oxidada, lógicamente los pernos y todo, pues eso va perdiendo engrase, va perdiendo presión, fiabilidad. Y sobre todo lo más peligroso es que el cuadro de luces, como podéis ver, está abierto y además la corriente que es trifásica está suelta, está desconectada, con lo cual en cualquier momento, cualquiera, nos podemos quedar electrocutados. María Luisa, enferma de corazón y con una edad avanzada, lo sufre también a diario. Esta noche ha sido especialmente dura por el viento, ¿no? Esta noche muy dura por el viento. Sonaba muchísimo, parecía que se me venía encima la grúa. Y lo pasaba muy mal, muy mal. ¿No es la primera vez que lo pasa? No, no. Oye, que vaca, que hace aire. Y aquí cuando hace aire es que suena muchísimo. ¿De verdad cree usted que se puede caer la grúa encima suya? Yo para mí sí. Yo tengo la impresión de que me va a caer encima. Y tiene mucho miedo. Vaya, mucha, mucha preocupación. Se ha movido. Mucha preocupación, sí. ¿La grúa está encima de la casa, encima de varias casas? Efectivamente, encima de las casas. Como veréis, además es una grúa muy grande. Y no la quita nadie. ¿Vosotros os habéis movido? ¿Qué habéis hecho? Sí, se han recogido firmas en el pueblo. Se presentaron en la corporación, en el ayuntamiento. Y bueno, ha habido protestas. Y se le ha pedido también al dueño de la grúa que la retirara. El caso es que... Unos por otros. La casa sin barrer. Y bueno, pues estas dos personas mayores, ella delicada del corazón, pues con la grúa encima ya, abandonada, tres años. Antes de que ocurra una desgracia. Y van a dar lugar a eso. Que ocurra una desgracia. Entonces usted lo que pide es que la quiten, ¿no? Sí, yo lo que pido es que la quiten. La quiten. Yo no sé el culpable, yo no sé quién es quien la tiene, pero que la quiten. La verdad es que su estado ruinoso pone en peligro la vida de estos dos abuelos de ventas de Huelma y también de otros vecinos de la misma zona.